hola gente como están? espero que estén super super bien el vídeo de hoy les traigo un vídeo de fifa 19 y bueno el vídeo de hoy les voy a hacer un tutorial de cómo jugar partidos amistosos pero no online bueno para esto es muy fácil lo que tenemos que hacer es una patada inicial apretamos nos va a pedir acá nos va a pedir controles que tenemos que usar nosotros le vamos a dar acá porque si le damos en el medio no vamos a poder jugar o sea que vamos a ser espectadores y bueno le vamos a dar partido clásico y en este caso pueden elegir el club que ustedes quieran podemos elegir femenil muchos y países y bueno tenemos también internacional podemos elegir países internacional son países bueno también podemos poner la liga de por ejemplo en francia pero en que la busco francia acá está y buscamos a ver el psg acá acá me sale y acá tenemos por ejemplo el psg también y ahora nos vamos a ir a españa tenemos a real madrid podemos jugar un partido de real madrid contra psg o psg o psg contra el real madrid y bueno gente así tienen que hacer para jugar un partido después eligen el partido ya juegan y ya está